¡Universales! ¡No! ¡No lo oyes! ¡No se escucha! ¿Cómo dice? ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nada! Lo que más le jugó esaaa! ¡No es que tú no tienes competencia! ¡Aaah! Yo les les espero con patiencia. ¡Saht a diem ear! ¡Haht! ¡Si me μου sostiene, tus albertas! ¡Ya te tentan de venir, tus aires! ¡No tienesphrase de hecho! ¡Por eso ven, ven, ven! ¡Me dame por toque! ¡Por eso ven, ven, ven! ¡Me do que y 만들어! Por todo bien, por eso ven, ven, ven,ame Tu almor ف MOMENT LIN TO SEY YO Tu almorben hijo soy yo, un rey malífano Tu almorben hijo soy yo Tu almorben hijo soy tu testament Tu almorben hijo Angelito Góezo Angelito Góezo Añen con gente Añen con gente Añen con gente ¡Muy bien! Viene conmigo volando Me siento de amoviendo Me siento de asunccionando Me siento de no miedo y estoy diciendo Por eso ven 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 que yo me Por eso ven 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 que yo me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!